estamos de vuelta mi gente con otro vídeo quiero que ustedes me acompañen a detectar este problema que tiene este compresor que intenta arrancar pero no hace absolutamente nada miren está con todo su capacitor y saque línea y neutro del overlock y del relay y miren que es como mi extensión improvisada como ya han visto en los otros vídeos miren ahora lo voy a conectar y miren como el compresor vibra varias veces hasta que luego no hace nada vieron cuando vibró vibró como tres veces y entonces quite el capacitor probó el capacitor y como vi que eso no funcionaba lo cambió por éste ok lo voy a voy a quitar este capacitor que es el capacitor que está dañado no olviden suscribirse y darle like al vídeo estoy quitando ok voy a sacar el el terminal que está ok ahí salió ahora voy a colocar el capacitor que está bueno es este e intentar entrar el terminal al relay ok ok este terminar de este este capacitor está un poco estrecho voy a intentar con el otro a ver ok 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 está un poco incómodo por por el ángulo que está ahí está el terminal macho es un poco incómodo entrarlo ok lo voy a entrar con la prensa a ver ok ahí quedó ahí quedó sujeto ahora voy a conectar el común ok déjenme quitarle este terminal hembra porque esta parte de acá si está incómodo para entrar el terminal suscríbanse suscríbanse y den like al vídeo ok ok ahora le voy a poner el tape para aislar normalmente en esta en esta clase de trabajo uso gorros aislante no uso tape lo estoy haciendo en este caso porque no tengo los gorros a mano y quería mostrarle este problema ok ahora voy a a proceder a conectar el equipo y miren como el compresor arrancó de un solo tiro miren eso quedó como nuevo y eso que es un equipo súper viejo solo tuve que cambiar este capacitor hasta la próxima